Hola como estan, bienvenidos a esta primera preview de campeones, en esta ocasión con Jin, el virtuoso Su pasiva se llama Murmullo Jin tiene una capacidad de 4 disparos, igual que Graves Su cuarto disparo siempre va a ser un crítico Los críticos de Jin causan menos daño, más o menos como Yasuo No obtiene velocidad de ataque basada en la velocidad de ataque O sea, me voy a explicar Jin obtiene daño de ataque y daño crítico basado en su velocidad de ataque Y la probabilidad de daño crítico la obtiene basado en runas y maestrías Los golpes críticos le otorgan velocidad de movimiento Cada que Jin hace un golpe crítico va a obtener un pequeño bono como de fantasma Su Q se llama Granada Bailarina Es como una versión más pequeña del ulti de Brandt que rebota en 4 enemigos Si su primer rebote mata a un minion o a un enemigo Sus demás rebotes van a hacer más daño Su W se llama Brote Mortal De forma pasiva todos los campeones a los que haya atacado Jin o hayan quedado atrapados por audiencia cautiva van a quedar marcados De forma activa Jin va a disparar un tiro de largo alcance estilo Lucian Pero que puedes dirigir que va a infligir daño a todos los súbditos y se va a detener en el primer campeón en el que golpee Si el campeón al que golpeó está marcado por esta misma pasiva va a quedar inmovilizado Su E se llama Audiencia Cautiva Jin coloca una trampa en el suelo que se hace invisible después de unos cuantos segundos más o menos como Caitlyn Cuando los campeones pasen sobre ella van a quedar marcados con Brote Mortal El cual crea una gran zona de ralentización hacia todos los campeones que pasen cerca de ella Luego de una breve pausa, o sea después de unos cuantos segundos va a explotar y va a infligir daño a todos los enemigos que estén ubicados en la zona de la trampa Su definitiva se llama Llamado a la escena Cuando Jin está canalizando su definitiva va a cargar sus disparos, sus cuatro disparos Y al final va a disparar una ronda de cuatro tiros de largo alcance en un cono Que van a atravesar a todos los súbditos y se van a detener en el primer campeón en el que golpee Cada uno de los disparos va a infligir daño y su último disparo va a infligir un golpe crítico